Hola, hola, Fernando, paramos con ustedes, como siempre, Mario, que... Ahora sí me muevo. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento. Tenemos por delante un gran partido. Se mueve aquí el balón. Son todos nomás ellos, eh, los del... Buenísimo. Hay que ver cómo juegan, ¿no? Ay, no, papá. Hola, hola, hola. ¡Qué crack! Golazo. Dedicado a Fabián Peana, que acaba de entrar. Entró Fabián, entró el gol. ¿Cómo andan, chichón? Alta jugada, igual. Bien, buen sorte. ¿Cómo anda usted? Buena asistencia, Brunito. Ese loco, un nuevo Riquelme, me parece. Maxi, Maxi, Maxi. Sí, sí. ¿Viste que lo hice antes que me dijera? Me avivé, me avivé. Ahí ve. Ahora me falta que no lo... no hacerlo directamente. No, 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 no. No, 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 no. No hay pase. No hay pase, no hay pase. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias igual por el... ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Dale, rebote! ¡Gol! 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 Dedicado a Fabián también. ¿Quién lo hizo este? ¡Walko! ¡Walko! ¡Veta Walgas! ¡Bien! ¡Bien el equipo! ¡Bien Comando Mercado! ¡Bien Comando Mercado! La pelota que me sacó la arquero con una mano, boludo. Incre... ¡No sale! ¡Ah! No pasa nada igual. ¿Qué te digo? ¡La bajé al mío, boludo! Es loco pa' blanga siempre da el primer palo. Ahí. Pues loco pa' blanga que vaya al medio mejor. por primera vez por primera vez estar en el lugar incorrecto sirvió de algo lo cual es irónico no, pero pegale, pegale, ahí está me hizo querer que cobrara a pinar, me pago Taringa ah ok, hasta Taringa se le traba pegale, muy bien Bruno, muy bien Bruno 2.20 está Bruno ahi ve el cabezazo ah, creí que había entrado pensé que era bueno, escuché la red si, por eso, por eso eh, mirá a Fellaini ah, y era muy bueno vale, ahí está, está y te digo, si te la jugaba en la pasada también estaba, pero bien igual bien lo que pensaste no, no, estuvo bien Pabalanga no sé, no le puedo agarrar la mano estuvo bien Pabalanga, estuvo muy bien lo mismo lo que pasó a mi hoy oh, te maté a mi en realidad no, en realidad no, pero... te va pucha en el FA15 no me marcaban en eso tranquilo, tranquilo, no te apuré que bien, que bien, que bien ahí está, gol gol el gol sirve el gol sirve el gol sirve el mío se quedó a festejar en el área vos, festejando ahí, el mío se quedó en el área pero quedó así muy bien, muy bien, salió me importaste que resultó un gol bien eh, no sabemos dónde cómo hizo para pasar esa pelota entre todo eso marquen, marquen al otro eh, al otro para para quien sos quien te cree que sos Pabalanga la pelota el caballero el caballero el caballero el caballero el caballero el caballero pelado como él, pero más bien el pelado de brazos de actitud aquí ahí con tu micrófono me parece Maxi ¿cómo? como? ¿cómo? no, piano no, yo tengo el micrófono listo vos dices que se repite dos veces? si piano ¿Te diste cuenta que antes de que entre no pasaba? Ah, bueno. Si llega a ser gol el arquero ni se tira. Loco, hoy ya es fin de semana y no tengo FIFA. ¿Qué hago? ¡Ah! Mirá, mirá la clase y la elegancia. O sea, va en serio a dejar la pausa. Nada, porque otro le quería mear y que si no se levante, tenía ganas de mear. ¡Ah! ¿Por qué le pegás tan suave, querido? Ah, listo. Nada, nada. Mirá vos. ¡Ah! ¡Por el boludo! ¡Qué mala leche! ¡Perfecto! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Vení, bolito! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡No le pide en el trajeto de la pelota! ¡Ganale Dani para acomodarse! ¡Al canal del tobillo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sácalo, sacalo, sacalo! ¡Vola, bola, bola! ¡Fuera! ¡No me importa! ¿Está vos ahí? No está vos ahí. No, no cobró. No lo hubiera cobrado. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ganá nos los pide! ¡Ganá Comando Mercado! ¡Como está Comando Mercado! ¡Quiero parar de fumar! ¡Ah, no! ¡Para! Uno más, ¿entendemos, boludo? ¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. ¡Qué buena pelota! Porque tomás el botón para tirar el pase raso, viste, y... ¡También no tuve la oportunidad de tener uno para... ¡Oh, ese es Jefferson! ¡No te puedo creer! ¡A mí es gol! Tenemos que progresar en centro, eso es fijo. Ese Jefferson era top ten en el FIFA anterior. ¡Papá! Pero no entiendo que cobró ni si... O la cobró muy tarde. Toma, danos, tromo. ¡Ah, ande! ¡Vení, putito! Sí, claro, ande se salía. ¡Ah! ¡Mierda madre! Bueno, tampoco vamos a ir a darle a Jefferson como si fuera... ¡Ahí está la lucha por el balón! ¿El cuerpo va a tener, boludo? ¡Toma, Jefferson! ¡No, no tengo que querer! ¡Es penal, se da minuta! ¡Piletazo Jefferson, tiene que ser este! ¡Piletazo Jefferson! ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! ¡Encima que vienen perdiendo! ¡Le regalan un penal! ¡Ah, no te muevas, eh! ¡Ni, ni, ni movimiento al arquero! ¡Puera, bro! ¡No te ha ido la redonda! Los bots no te escucharon, bro. ¡Ja, ja, ja! ¡Por lo visto! ¡Aguanta la presión del contrario! ¡Ahí va la pelota! ¡Ah, te pondré! ¡Ah, me hace, boludo! ¡No sé, me hace, no puedo... ¡No puedo! ¡Ah, mira! ¡Me dieron un logro por provocar falta! ¡Sí, para nosotros! ¡Para ellos! ¡Ahí van los dos al choque! ¡Para quedarse con la pelota! ¡Venía del barco! ¡Fue a tomar el agua! ¡Fue a tomar el agua! ¡Venía, bolito! ¡Ah, te adelantaba, hombre! ¡Ay, no te puedo perder! ¡Encima era gol, boludo! ¡Probamos, boludo! ¡No estaba perdiendo encima de tu posición! ¡No te decía, es verdad, es verdad! ¡No, no lo vi! ¡Por muy poquito, igual! ¡Oh! ¡Y el mío va a parar! ¡Toma, anda a buscarlo! ¡El mío se queda haciendo con los brazos como que... ¡Eh, qué pasó! ¡Ahí está, no se va, no se va! ¡Ah, ok! ¡Si le echaran un jugador sería genial! ¡Vamos para equilibrar un poco con estos hijos! ¡Poder, vos estás bien, eso! ¡Un paso horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota! ¡No piensan que le voy a pegar! ¡Se lo doy a Bruno para que él sí lo haga! ¡No, te apurís! ¡No, te apurís! ¡No, está! ¡No, está! ¡Ahí rechaza la altura de las circunstancias! ¡Le pegó un zapatoso! ¡Eso salió tal como estaba planeado, ¿eh? ¡Tal como estaba planeado! ¡Ahí vamos a tenerlo! ¡Te le quedó como la cámara centrada a mi jugador nomás! ¡Hay que tocar algún botón, ya! ¿Y está con el joystick y el de la izquierda? ¿El botón del Start o el del otro lado? Tienen 7 defendiendo, boludo. Si le podrían poner uno más, se lo pondrían seguramente, ¿eh? Hicieron un todos en el autobús, pero bien hecho, boludo. ¡Toma, va! ¡Deja el Defensa en el camino! ¡No! ¡Eres full! ¡Vená! ¡Sí! ¡Por favor, que se la den a alguien que le sepa pegar! ¡A vos, Bruno! ¡Directamente! ¡A vos, Bruno! ¡Bien! ¡Te le den a vos! ¡Vos sos el especialista! ¡Dáse la pa' blanca que le tengo fe! ¡No, por favor, boludo! ¡No sé qué botón! ¡No, mejor! ¡No sabe! ¡Jale que le pegue a Bruno, mejor! ¡Dale, Bruno! ¡Vale, ven! ¡Ah! ¡Amarilla! ¡Qué lindo que fuera para uno que estuviera amonestado! ¿Viste? Así lo hecha. ¡Gol! ¡Bien, Bruno! ¡Báilese un poquito! ¡Báiles! ¡Vale, vea! ¡No toquen nadie! ¡No toquen nadie! ¡No toquen nadie! ¡Quiero verlo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡La rompiste la... ¡La tienen adentrino! ¡Me queda mala energía! ¡Soy un problemita que estamos teniendo! ¡Paso! ¡Fachorra! ¡No! Pensé que te habías... ¡Un momento te quedaste quieto, bloco! ¡Estaba aguantando la posición! ¡Bien, bien! ¡No! 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 ¿Qué te pasó ahí? ¡Este césped de mierda que se levanta! ¡Sí, sí! ¡No! Hice una piola para que te la lleve! ¡Uuuh! ¡A este lo perdí a la puta madre! ¡A este lo perdí un poquito de tiempo! O sea, como voy lo bajo, ¿no? ¡A este lo perdí un poquito! ¡Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota! ¡Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido! ¡Ahí! ¡Tiro libre! ¡Sí! ¡Tuyo, Bruno! ¡Tuyo! ¡Todo que sale bien! ¡Para lo que está llevando el recuento a las faltas que se han cometido hasta ahora! ¡Está todo listo para mantener el partido libre! ¡Eh! ¡Fue bueno, fue bueno! ¡Estaba muy lento! ¡Un empate! ¡Es un empate! ¡No se negoce eso! ¡No, huevoche! ¡Mas si lo estábamos perdiendo con... Bueno, lo estábamos perdiendo... ¡No a tener todavía claro el objetivo! ¡El título de divisiones! ¡Doblete! Y aparte, este es el... Este es el... ¿Cómo es? Uno de los rivales más jodidos era. ¿Quién lo dijo, supuestamente? ¡Sí! ¡No es ese Jefferson, bruto! Era... Era... No sé si era número 2, número 3 del... Ahí tenés. Y bueno, y bueno. ¡Le empatamos, boludo!